Música Y si atraso le queda la memoria y recuérdame a ti Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió este ganasio por verte dichosa y feliz Porque yo no compro de tu pobreza ni tu amor ni tu beso Que tu amarte con toda mi vida y que ahora te ves Mi fortuna la puse en tus manos y con ella me fuiste Que a un rey pobre descansa y con ganas nunca dores a ver Un rey pobre llorando de hoy noche verás por las calles sufriendo de amor Y tus ojos creando un retrato y decirle a nadie cuál es su dolor Que hay las torres más altas y por eso recuérdame a tu corazón Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!